hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo mario el día de hoy nos encontramos justo venimos hace un año mario pero ya cambió muchísimo en un año ha cambiado a lo que menos imagina no más ten cuidado porque en un carro claro aquí tengan mucho cuidado con los carros a nos dio paso mario porque aquí si manejan un poquito rápido aquí no es como nuestro pueblo mario bayarta si nos encontramos aquí si le meten aquí aquí sí son rápido y furioso pero lo que le estaba diciendo mario yo pienso que muchos albureños muchas personas que han vivido aquí que han conocido aquí ya ubicaron dónde estamos justamente estamos al lado mario de que pues de lo que es este se me olvidó el palacio nacional exacto mario fíjate que aquí la verdad hace un año que venimos estaba lleno es toda esta banqueta de vendimia estaba repleto de vendimia y el año pasado el presidente hizo una limpia y quitó todos los negocios y la verdad mira hay mucha diferencia aunque dijera nano este las personas era para que fueran la banqueta pero muchas personas les vale verdad es que se acostumbraron a que no había banquetas antes y van por a media calle en vez de ir por las banquetas es algo pues que a nosotros no nos causa conflicto porque de todos modos está a gusto salida y todos vamos lo que he mirado que pusieron a tipo vallas azules casi abarcando media calle para qué yo pienso que para que no fuera empezando de puestito en puestito y no se fuera y haciendo lo mismo de aquí a los y alguien de los suscriptores saben por qué están esas vallas igual puede decirlo en los comentarios exacto pero si lo que sí mire que mucho negocio que estaba aquí los pusieron al costado pero mario lo bonito que alcanza a ver toda la gente o sea ya se ve más libre anteriormente no sabía la gente así sino que solamente veía los puestos y la gente iba por a medio de los puestos por a medio de los carros y ahorita van lento los carros porque van respetando a las personas pero pues de todos modos se mantiene más rápido lo que sí que yo digo que antes era un poco más peligroso porque como había tantos negocios así como tipo cuevas y ahí es donde aprovechaban para el peligro para robar pues como en cualquier otra ciudad siempre hay cuevas donde sea hay gente mala pues que te quitan todo te roban te asaltan más que nada mario la verdad si está muy bonito me gustó es primera impresión para mí primera impresión como mexicanos mario la verdad venimos hace un año y nada que ver cambió totalmente pienso que apenas las pusieron directo dijera mario escriban el motivo las personas que viven aquí en san salvador porque lo hicieron exacto yo pienso como tú dices igual para que no se pusieran negocios o también para que no se estacionen porque a lo que veo mario hay pura línea amarilla aquí debe estar puros carros libres 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 hagan de cuenta que nosotros el año pasado conocimos más allá donde está la plaza la libertad y la plaza oficial donde está el palacio nacional y nada tú sinceramente aguante tenías que no venía de aquí como un año creo un año pero si conocías la primera vez que vienes así de turista de día solamente venía de noche pero en carro en el micro bus nunca había venido así a día no pues fíjate que como nosotros decimos es la primera vez nano que nos toca pues conocer verla limpia me da mucho gusto que vaya mejorando no más que mario les voy a comentar algo lo que yo pensaba que habían limpiado o sea todo completito pero lo que veo que solamente es la avenida principal que es toda esta como puedan ver hay muchísima gente pero las avenidas que cruzan o sea siguen con vendimia con negocio mucho negocio exacto es algo que no había mirado en los vídeos lo que se me hace bien cómico de la vez pasada que venían que todo te lo venden a dólar no te lo venden no voy a venir a dar besos a dólar no hombre aquí se debe dar besos gratis 25 no pero qué bonito mario ponle que ni siquiera eso se veía y las paredes de eso se veía nada 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 y vean que chula totalmente cubierto de negocios ahí si nosotros tenemos medio me acuerdo no tiene no sé si tengamos toma no sé pero de todos vayan a ver el vídeo eso es otro vídeo aparte mario para que más o menos se den una idea de cómo fue que conocimos nosotros aquí parece que es como un cine pero es una plaza mario y tiene a sus escaleras eléctricas y todo fíjate es algo asombroso de aquí de la capital porque estamos en la capital mario que aquí es una ciudad grande como te ya te decía anteriormente por eso siento que anteriormente había mucha delincuencia como en cualquier otra ciudad sí claro es que aquí en todos lados ahí hay peligro si no más igual lo bueno que ya aquí ya está cambiando y ya está mejorando la ventaja mario y la verdad está muy bonito se aprecia cucharas a las cucharas aguas aguas te atropellas hay más vallas acá hay otra valla es realmente no sé para qué sea pues yo siento que por la misma situación si es si si es por la situación que les contamos escriban en los comentarios si no es por esa díganos realmente porque pusieron las vallas pero todos mario ahorita vamos a conocer también el centro histórico porque no porque esta vez si traemos tonterón y les vamos a mostrar unas tomillas del centro histórico y pasamos al centro histórico que te parece dale vámonos vamos un saludo vamos a seguir caminando como pueden ver aquí enfrente hay un mercado que lo remodelaron yo estaba viendo hace poco los vídeos y era muy diferente lo que hicieron muchos de los que estaban aquí en esta en este pasillo en esta calle los mandaron para allá se llama mercado la ola mario de hecho vi unos vídeos que la verdad este pues a varios de los que están aquí como tú dices los mandaron a este mercado aunque muchos mario como pueden ver y observar pues aún siguen en las calles mario porque no alcanzó el mercado o sea tuvieran que construir aún más mercados porque son bastante gente que vende cosas y se lo tuvieron que adaptar en la calle y pues pero la verdad de todos modos mario este le voy a confesar que se mira bonito o sea por más que ya les comenté que la gente esté así regada de todos modos se alcanza a ver la gente o sea no hay desconfianza de que vayas a pasar un hueco y te asaltan ahí incluso los negocios llegaban más o menos hasta como por aquí a esta línea pero es demasiado a veces hasta más allá y luego imagínate la gente se amontonaba y luego los carros traficar quedaba un pasillito pequeño pero ahorita ya vamos a llegar lo que es al palacio nacional al palacio de gobierno también a la catedral de lo que es aquí san salvador es un icono también aquí es algo muy bonito se ve demasiado hermoso mario nunca había visto abierto el palacio primera vez que la puerta de arriba no dejan acceder a no creo que es que creo que es como la casa bueno no casa sino que hay mucho trabajador de gobierno que no entras tú fácilmente nunca había recorrido esta calle la primera vez que recorros y o sea esta que es la avenida principal exacto entramos por el salvador exacto por aquella parte y ahorita miren nomás la belleza de iglesia yo cada vez que vengo mario tomó no voy enamorado y bien de favor es muy hermosa te acuerdas que la vez pasada estaban en construcción del lado del lado derecho si esa que está haciendo una tipo biblioteca algo así nos dijeron y ahorita ya hayan muchísimo progreso de hecho esa es no había nada apenas estaban escarmando la vez que venimos y pues ahí está un monumento también mario que va a ser una mega biblioteca y también chido el diseño y pues ahí está el palacio de el palacio nacional mario palacio nacional no más porque leía ahí arriba estaba este letrero dice proyecto de la biblioteca nacional del salvador con la asistencia de china exacto y ahora pero se mira muy bonito va a estar impresionante esa biblioteca tendremos que venir a ver ya que esté que terminando no sé cuánto costará en la entrada a la biblioteca para rentar pero nos quitaron las letras del salvador no sé por qué mario es en las plazas principales siempre se mantiene un montón de palomas sabes por qué sí porque aquí las van de comer ya me dio la idea tiene razón mario y pues aquí se mantiene está abierto el palacio nacional de verdad pero no dejan entrar no es posible no es posible y la letra están ahí abandonadas las movieron allá están todas las letras la vez pasada estaban de este lado aquí sinceramente me agrada demasiado el ambiente y está bien ahorita sinceramente está bien a gusto el clima si está muy rico ya no está caliente ni está frío o sea puedes andar libremente así y no sudan mario y pues la verdad yo nosotros les queríamos mostrar esta calle porque nosotros igual ya lo vieron en muchos vídeos y todo nosotros queríamos mostrar más que nada porque estamos como reconociendo de nuevo porque cambiaron muchas cosas de aquí o sea en un año cambiaron muchas cosas aquí en el salvador mario y pues la verdad la verdad pues espero les haya gustado este vídeo sí mario recordarles dejen su like suscríbanse aquí en la campanita y vayan a seguirnos a facebook instagram y a tiktok y también a todas las redes sociales mario que estaremos activos así que vamos a continuar a ver qué vemos por aquí en el centro no lo sé más que nada vamos a comer porque no hemos comido nada pero de todos modos muchas gracias por ver este vídeo y pues reconocimos un poquito lo que ya habíamos conocido anteriormente hace un año así que nos vemos al siguiente vídeo espero les haya gustado y vean los los demás vídeos hasta la próxima